¿Cómo van las relaciones con el alcalde del distrito de Nuevo Imperial? Bueno, por nuestra parte nosotros seguimos exigiendo al señor alcalde del distrito de Nuevo Imperial nuestra culminación del proyecto de agua. Si bien es cierto, vemos en muchos comerciales, en diferentes canales, que ya se viene trabajando por el proyecto de nuestro centro poblado de la Florida, que es del agua y desagüe, la cual, déjeme desmentir, que es totalmente falso toda información que se viene brindando, toda vez que la obra hasta el momento sigue paralizada. Y es lo que nosotros pedimos al señor alcalde que trabaje bien a través de su oficina de obras y que se pongan bien los pantalones y que realmente trabajen de verdad y demuestren qué es lo que ellos son capaces de hacer. Pero se está vendiendo que la obra se viene ejecutando, el alcalde lo está vendiendo esa imagen. No, pero eso es falso. Yo les invito a todos ustedes que puedan darse una vuelta por nuestro centro poblado de la Florida y de que ustedes puedan ver en qué situación real se encuentra nuestro proyecto de agua y desagüe. ¿Y usted envió un documento ya a la Municipalidad de Nueva Imperial haciendo llegar a la molestia? ¿Y qué respuesta le han dado? No tenemos ninguna respuesta. ¿Cuándo le mandó el documento? Ya hace más de dos meses. ¿Y no hay respuestas a la fecha? Esta es una reiterativa, por supuesto, a otras que ya también nosotros hemos presentado. Entonces, ¿quiere decir que el alcalde de Nueva Imperial está engañando a la población? No podría yo decir eso. Yo más bien diría que el alcalde no está bien informado de la situación que se viene dando en nuestro centro poblado de la Florida.